Se vienen esenciales, le pregunto a Sofía Fernández y le pregunto a Pablo Esteban. ¿Tienen ganas de ir a Tupungato? Por supuesto. Y cuando vamos de esta manera más. Les va a gustar el viaje, les van a gustar los paisajes que son parte de este informe. Y esta cuestión de esta inteligencia que hace la Fundación Grupo América, es decir, ¿dónde ponemos la plata y qué repercuta en una comunidad? Un barrio que se llama El Progreso, muy cerca del centro, cinco minutos del centro, un barrio muy popular. Una buena onda, que es esto de, ¿qué le podemos enseñar? Sobre todo a las mujeres, porque los hombres en esa zona trabajan la tierra, las mujeres quedan solas, tienen sus planes, pero muchas veces no tienen la posibilidad de trabajar. Y con una investigación que se hizo, que también hizo la municipalidad, la peluquería funciona muy bien y la costura funciona muy bien. Siempre hay alguien que tiene que arreglar algo, un vestido. Entonces, las madres van a este Zoom, aprenden costura o aprenden peluquería, y los chicos leen, y en este caso andan en unos cartines maravillosos, va a ver las caras de felicidad que tenían los niños. Yo tenía una gana de subirme, pero lo iba a romper, no lo hice. No te subiste al cartín. No me subí al cartín. Es tu logro, esenciales, porque era obvio que te ibas a querer subir. Vi que el cartín iba a sufrir, Julián, si no me hubiera subido. Y además, ¿quién filmaba? ¿Cuál es el tema? Interesante aprender oficios. Y cómo las mujeres empiezan a proyectarse, es decir, bueno, ya sé colorear, ya sé cortar, empiezo a recibir gente en casa, pero después ya quiero, quizás con una socia, con una vecina, nos ponemos una peluquería en un espacio de la casa, y cómo pueden empezar a ser emprendedoras, ¿me entendís? Y emprender sus propios proyectos, nos parece maravilloso. Aprendes un oficio que también por ahí después le enseñás a otro, a alguien más, que vas tejiendo una red. No te quiero spoilear, pero dentro del informe, una madre que le hizo el vestido de 15 a su propia hija. El orgullo que tiene esa mujer que dice, bueno, el vestido lo hice con mis propias manos, si yo hubiera sabido la plata, que me ahorraba la plata que nos gastamos en el vestido de Valentina, pero bueno, te queremos hija, no hay problema. Esenciales en Tupungato, el Zoom es el barrio El Progreso, y este es el informe. ¡Suscríbete al canal! ¿Cuántas cosas pasan en un salón de usos múltiples? ¿Cuántos sueños se convierten en proyectos primero y en realidades después? Responde Mónica Benítez, directora de gestión cultural del departamento de Tupungato, a cargo de los talleres de peluquería y costura en el Zoom El Progreso. Bueno, en esta ocasión estamos en el barrio El Progreso, y los talleres se dan para toda la comunidad de este barrio. Podés observar que están trabajando y que llevan adelante una muy linda capacitación, que las empodera y les da la posibilidad de generar trabajo, obviamente, y así colaborar con la entrada económica en su familia. ¿Cómo se transita el camino del asistencialismo al trabajo genuino? Nos comparte Zulema Ríos, la profesora de costura. Me gusta enseñar. Nunca pensé que lo iba a hacer y realmente me encanta. Me gusta estar con las chicas, me gusta que ellas confían en mí, porque ellas ponen todo en mí. Entonces, yo tengo que ver cómo lo vamos a hacer, pero realmente a mí me encanta lo que hago. Me encanta. ¿Qué valor tiene crear con tus propias manos el vestido de 15 de tu hija? Reflexiona Noelia Rossier, alumna agradecida y madre orgullosa. Fue un orgullo. He llorado, emocionada, porque, bueno, al verla, es lo que soñaba, bueno, y gracias a Dios, bueno, la vi. Nunca me imaginé llegar a algo así, porque he hecho cosas chiquitas. Y llegar, bueno, a hacer esto fue algo lindo. Bueno, nunca me lo esperaba, pero bueno. Aprender lo suficiente para ser tu propio jefe proyecta Daniela desde el taller de peluquería. Daniela, contame, ¿por qué estás haciendo esto? Y para lograr algún día, no muy lejano, ¿no es cierto?, tener mi propia peluquería. O sea, tengo en mi casa ya mi sector, mi sitio, pero uno quiere ir por más, ¿no es cierto? Así que vamos a reforzar conocimientos, más allá de que ya tengo el curso hecho. Entonces, para reforzar y para poder trabajar tranquila. Coser, colorear, manejar, pintar y leer. El barrio organizado es la respuesta en este rincón de la patria. Y nosotros, la Fundación Grupo América, testigos privilegiados de cómo, entre lo público y lo privado, se sueña la vida para que sea cierta. ¡Aplausito breve para Chabert! Hermoso, hermoso el lugar del Salón de Usos Múltiples. Perdón, Pablito, lo interrumpí. No, no, lindo el laburo de la comunidad, digo que... Hermoso. Tanto provecho. Sí, sí, sí. Y aparte son oficios lindos de aprender. Por supuesto. Hay muchos oficios, pero estos son bonitos de aprender. Por supuesto, no son difíciles. Desde el primer momento, si te vas dando maña, ya puedes ir haciendo tus cosas, tanto en costura como en peluquería. No sé si lo dijimos, la Fundación puso todo el edificio y la Muni se encarga de los talleres y de pagar los sueldos, que, bueno, es fundamental también. Bueno, y genial que mientras ellas aprenden, los chicos están cuidados, aprendiendo a leer. Y a manejar. Y a manejar. Pero, ¿viste que jugaban la alegría de tener esos chicos en esos triciclos porque agarraban velocidades interesantes. Interesantes. Escúcheme, para cerrar, y como siempre, ya es una tradición, le pido que spoilee qué vamos a tener la semana que viene. Tengo algo muy interesante que creo que lo filmamos la semana que viene porque comienza esta vacunación que Nadal lo largó ya desde acá. Bueno, que empieza el sábado, que es Rubio, la Sarampión. Se hace en toda la provincia, pero hay pueblos muy lejanos donde en uno de esos pueblos hay una posta sanitaria que construyó la Fundación, que tiene ruedas, que se mueve, una posta sanitaria móvil, y que ahora va a estar en un pueblo, no me acuerdo el nombre, de San Rafael, muy chiquito, y van a ir con esa posta a vacunar a la gente del pueblito y a la escuela, y vamos a cubrir ese labor. Bien, o sea que muy probablemente San Rafael en unos días. Gracias, señor Chabal, hermoso como siempre. Gracias, chicas.